Y bueno, compartiendo aquí preguntas y comentarios que se me hacen relacionados al tema de un curso de milagros. Siempre pidiéndote por favor que no tomes nada de lo que estoy diciendo como cierto, falso, correcto, incorrecto. Porque yo simplemente soy un estudiante que lo pongo en práctica y continuamente estoy haciendo lo mejor para seguir sanando y no desviarme de la teoría de un curso de milagros para poder obviamente tener a Cristo como mi maestro. En realidad el curso de milagros es un sistema de entrenamiento mental que se presenta en la vida de aquel que está preparado para ello para que el maestro que lo dictó te lo pueda enseñar, que en este caso para efectos de lenguaje sería Cristo o Espíritu Santo. Por lo tanto yo simplemente soy un vehículo a través del cual me estoy recordando a mí mismo lo que estoy aprendiendo y llegar a un momento en que posiblemente no me encuentre haciendo nada de esto, no me encuentre compartiendo esto a este nivel quizá público. Simplemente quizá ya estaré en mi espacio haciendo lo que estoy haciendo con mi vida o quizá siga haciendo esto porque es lo que el personaje se encuentra haciendo a raíz de seguir eligiendo la paz de Dios. Así que no sé exactamente en qué dirección va mi vida, pero podría compartir que esto es algo que lo hago para mí y si tú sientes que algo de esto resuena, pues bueno, pues por ahí vamos. Bueno, la pregunta me dicen, hola Nick, espero te encuentres bien. Tus comentarios, videos que has subido y tu libro me han ayudado mucho en este proceso de estudiar un curso de milagros. Hace como cuatro años que me involucré con un curso de milagros, pero en verdad hasta hace cuatro semanas que lo he empezado a tratar de entender más este proceso de despertar de las ilusiones a raíz de una experiencia muy fuerte que me hizo, como dices, ponerte de rodillas. Fue con mi trabajo afronté una situación muy pesada ya que cometí un error que está poniendo en juego mi trabajo. Sí entiendo que el guión ya está escrito y que tengo que cambiar solo mi percepción sobre esto y trabajar en el perdón y en los apegos. Empecé con rendirme y entregarlo al Espíritu Santo y no solo esta situación en particular, sino también eligiendo el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, porque cambió todo para la paz que me ha producido el entregarlo y entregarlo. Pero aquí es donde me estoy confundiendo, porque sigo entregando cada pensamiento, cada miedo y tengo paz, pero luego vienen a mi mente más pensamientos del futuro y lo sigo entregando. Total, el día de hoy siento resignación, que no es lo mismo que la paz. ¿Y estoy mal o no lo he sabido entregar? No sé dónde me va a llevar esta experiencia. No quiero hacerme películas en mi cabeza, pero lo que sí quiero es seguir trabajando en el perdón para que no la vuelva a proyectar. Pero esto también ha sido muy agotador física y mentalmente, aunque tengamos que pensar que es solo una percepción. Saludos y muchas gracias. Bueno, es un proceso porque hay mucho apego psicológico a la experiencia de estar aquí, como quien dice. Cuando dices al final, por ejemplo, de que esto es muy físicamente agotador, es bien interesante porque, mira, vamos a tener 30 segundos tú y yo aquí, como 20 o 30 segundos y haz esto. Descansa en este espacio por un momento nada más, aquí, presente. No tienes que enfocar en el presente. Estoy hablando de que descanses, eso es lo que es soltar. Vamos a quedarnos como 20 segundos aquí, ¿ok? Descansa ahí. Respira. Descansa aquí. Un momentito, nada más. Descansa. Observa. Descansa. Como te habrás dado cuenta, eso no es físicamente ni mentalmente agotador. Lo que es físicamente y mentalmente agotador es aferrarse al miedo. Lo que pasa es que, como estamos tan identificados con el miedo, pues, obviamente, creemos que eso es la... Soltar el miedo sería morir, literalmente. Eso es lo que tenemos... Yo sé que esto suena muy raro, pero... Soltar el miedo para nosotros es morir. Porque es soltar la identidad, es soltar la experiencia, es soltar la idea de que soy este personaje. Por lo tanto, hay que trabajar poco a poco para que el Espíritu Santo nos enseñe a soltar poco a poco, psicológicamente, el apego a la experiencia para que finalmente yo pueda soltar la experiencia completa. Ahora, tenemos que ir por partes. Cuando dices que estás entregando, entregando cada pensamiento y esto que sí, lo otro, yo siempre tengo... Yo te diría, mira, la entrega en realidad es simplemente cada vez que estoy dispuesto a reconocer que no sé absolutamente nada. Eso es una forma de entrega. Cada vez que estoy tratando de entregar, entregar pensamientos al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, suena más bien como que lo que estoy tratando es... Lo que estoy haciendo es dándole más poder a eso. Es bien paradójico. Cuando yo peleo en contra de un pensamiento, lo que estoy haciendo es alimentarlo. Pero cuando yo observo el pensamiento y simplemente veo que es un pensamiento, lo que lo hace duro es que yo lo estoy interpretando. Esa es la parte más tediosa de este proceso. El pensamiento del futuro no es lo que te atemoriza, es que lo estás interpretando. Pero lo estás interpretando porque todavía te estás identificando con el personaje. El personaje es el que supuestamente tiene presente, pasado y futuro. El ser es simplemente el espacio. El ser es simplemente lo que eres. Ese es el que no tiene preocupaciones. Pero como estás tan identificada con tú como persona y encima de eso con tu trabajo y con tu experiencia física, pues obviamente entiendo que es bien difícil hacer el proceso porque tú sientes que tu fuente viene del mundo y si perdes el trabajo significa todas las historias que esta estación delego en tu mente. Cuando yo estaba escribiendo mi libro, lo que pasa cuando de Jacir, yo no tenía trabajo y no tenía empleo. O sea, no tenía empleo. Y de una forma muy interesante, lo único que yo podía hacer durante esos momentos era descansar en la paz de Dios. O sea, y seguir poniendo un pie en frente del otro. Y ahí fue como empecé poco a poco a observar cómo la vida de alguna forma me apoyaba. Obviamente había momentos que tuve miedo y quizá yo debí... Diego, no voy a utilizar esta palabra porque no quiero que me la saquen fuera de contexto, pero bueno, quizá en ese momento hay cosas que yo pude haber hecho que en realidad no las hice por miedo. Pero de nuevo, en realidad no pudo ser... Así tuvo que ser. Por lo tanto, lo que sí te puedo decir es que siempre me sentí de alguna forma... A veces experimenté frustraciones, pero me sentí apoyado porque sentía que no importa lo que estaba pasando con mi mundo, siempre tenía ese espacio en mi mente donde podía recurrir constantemente. que eso es lo que tú quieres hacer. Cuando le estás entregando al Espíritu Santo dentro de lo que creo que estoy entendiendo en tu pregunta, lo que estás haciendo es viendo la ilusión, haciéndola real en tu mente y ahora tratando de decirle, ¡Dala! ¡Te entrego! ¡Te entrego! ¡Te entrego! Pero lo que estás haciendo es dándole más poder a eso. ¿Por qué no mejor dejas que la ilusión venga y el pensamiento pase? Simplemente, tú sabes el pensamiento, pero no te enganchas en el pensamiento. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo con esto. Eso es lo que se dice dejar de proteger tu sistema de pensamientos. Lo que sucedió en el trabajo fue lo que sucedió y así fue. Y lo que está saliendo a la superficie, el ego está tratando de hacer una historia diciendo, ¡Ah! Lo que yo siento tiene que ver con la experiencia del trabajo. No, lo que estás ahí sintiendo. Más nada. Sintiendo es sentir. No significa nada. No me siento así. Por eso te dicen, no soy víctima del mundo que veo. Mejor dicho, mejor otra frase. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. ¿Ok? Por lo tanto, el proceso que estás haciendo ahora es que estás permitiéndote dejar de proteger un sistema de pensamientos que está tratando de hacer una historia alrededor de lo que estás sintiendo, alrededor de lo que tú crees que estás viendo, para que puedas descansar más y más en esa paz. Puede que te quedes con el trabajo y puede que no. Pero, aunque te quedes con el trabajo o no te quedes con el trabajo, el trabajo no cambia. Digo, el proceso no cambia. Porque las dos son distracciones. Que tengas trabajo, que no tengas trabajo irrelevante. Lo importante es que puedas descansar en la paz de Dios en cada momento porque en ese momento no tienes ningún problema. Y bueno, paradójicamente, desde ese espacio es que puede salir la inspiración que te lleve a quizá buscar otro trabajo o quizá te diste cuenta que hubo una oportunidad para perdonar ahí y te quedas en ese trabajo. Digo, yo no sé. Como te digo, yo no sé exactamente en qué dirección se va a mover tu guión. Y el guión que esté escrito, sí. Sí, simplemente es que si estás escrito y estás experimentando el pasado repitiéndose de nuevo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que ahora sabes que tienes acceso a otra mentalidad y eso es lo que quieres empezar a descansar y todas tus experiencias te están llevando a eso. Así que no te tienes que preocupar de nuevo. Lo que es muy agotador físicamente es que todavía hay mucho apego. Y el apego es lo difícil. En otras palabras, cuando la gente me dice que soltar es bien difícil, yo no te voy a negar que obviamente sí, siempre y cuando yo siga juzgando es porque me estoy apegando a algo. Me estoy apegando a la identidad, me estoy apegando al victimismo que está saliendo. Pero lo único que puedo hacer es simplemente respirar profundamente y elegir de nuevo. Y esto se tiene que hacer bastantes veces. Hay una lección, creo que es en la Biblia que te dice perdona 70 veces 7. En realidad es una forma de decirte que sí, mientras sigas apegada al sistema de pensamientos del ego, al personaje, pues obviamente hay que elegir bastante. Pero sigue poniendo un pie en frente del otro. En otras palabras, no trates de acelerar este proceso ni te juzgues por creer que estás haciéndolo mal ni crees que no estás avanzando. Pero si quieres avanzar que en este proceso asegúrate que estás clara con la teoría del curso, eso sí. Y la teoría del curso te está diciendo estar en tu realidad, enfoca en el Espíritu Santo y eso es lo que te va a llevar a ti a más y más de la experiencia de la paz interna. Por lo tanto, no tienes por qué preocuparte en realidad, por qué preocuparse en un mundo que no existe, donde no hay nada. No obstante, entendiendo dónde te encuentras y reconociendo cómo te sientes, la única elección cuerda es elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo y no es entregarle las cosas. La entrega es lo que sucede como efecto cada vez que dejas de proteger tu sistema de pensamientos. Cada vez que reconozco que no sé nada, eso es una forma de entrega. Lo que pasa es que como todavía hay mucha culpa interna que está saliendo a la superficie, parece que estamos entregando constantemente. A mí me pasa también. O sea, hay procesos que yo he tenido que trabajarlos bastante y todavía hay otros que sigo trabajando. Pero ya simplemente reconozco que el que se está haciendo daño es yo a mí mismo, pero no me siento culpable. Por eso reconozco que todavía hay resistencia, todavía le tengo miedo al amor. Y eso es lo que nos hace a darle vueltas a círculos a esto. Pero de hecho, puede que el miedo al amor es lo que me haga que yo haga un video como este creyendo que hay gente que me esté escuchando. O sea, para que tú veas que hay que estar reconociendo el juego. Siento que a medida que sigo practicando este proceso más me siento inclinado a no tener que estar compartiendo esto. Me siguen invitando a dar charlas y pues yo aprovecho la oportunidad para dar la charla y bueno, si estoy generando ingresos de esa manera porque la vida me está apoyando de esa manera también, pero esa no es la intención con la que yo hago nada de esto. Yo en cualquier momento quizá me sentiría inclinado a hacer otra cosa. Mientras tanto, yo estoy poniendo un pie enfrente del otro y de nuevo, lo único que puedo compartir es que no te sientas mal, estás haciendo el trabajo como tú misma dijiste, bueno, ya estás empezando a trabajar el curso hace cuatro semanas atrás. Está bien, lo importante es que estás empezando a trabajarlo y si este comentario que estoy haciendo te está apoyando para que no te sientas culpable, para que te sientas que reconozcas que estás pasando por un proceso, puede esto ser un apoyo, una añadidura que el Espíritu Santo está utilizando a través de este personaje llamado Nicarandes para que recuerdas que lo sigas eligiendo a él. Y es cuestión de poner un pie enfrente del otro. Mira lo que tienes al frente, sigue practicando y la práctica es la misma. Simplemente reconoces al Espíritu Santo, no sé por qué me siento así. Y observar lo que está saliendo a la superficie y no juzgarte por ello ni juzgar la experiencia, simplemente viendo que esa es la basura que está saliendo, esa es la oscuridad que está saliendo a la luz para ser desintegrada en la luz de la verdad. Así que no te sientas mal por lo que está pasando, reconozco que es incómodo, reconozco que no es simple, reconozco que toma tiempo, pero por lo menos ya estás en el camino que es lo importante y eso es lo más que tienes que recordar. Y te vas a dar cuenta que a medida que sigues practicando esos espacios de silencio te sientes más tranquila, más en paz, mientras más sigues observando el sistema de pensamientos del ego como trata de utilizar su psicología, mientras más recuerda que todo es un pensamiento, que nada estás haciendo allá afuera, que ni tu trabajo está fuera de ti, que está en tu mente, mientras más eso te siga arraigando, siga siendo más parte de ti, pues ya las preguntas se van hiriendo, te habrás dado cuenta. Ya no hay nada que preguntar, es simplemente seguir eligiendo un pie en frente del otro, seguir trabajando esto hasta que finalmente desaparezca de tu experiencia, el yo que se cree que está aquí. Eso sucederá en su debido momento. Mientras tanto, lo que sí va a desaparecer es el miedo psicológico. Así que un pie en frente del otro, no estás haciendo nada mal, solo que estás viendo todo lo que está saliendo a la superficie y de nuevo, lo que estés sintiendo es simplemente eso, es lo que estás sintiendo. No significa nada, como te dicen las lecciones del curso, nada de lo que veo significa nada, todo lo que veo tiene el significado que tiene para mí y así sucesivamente. Así que respira profundamente, continúe leyendo de nuevo y confía que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo y te puedo garantizar que no estás sola y Él está ahí contigo porque eres parte de Él y Él es parte de ti, pues los dos son buenos. Bueno, nada, las personas que les gusta este tipo de, qué sé yo, de preguntas y comentarios pueden ir a mi blog nickarandesblog.com Ahí tengo todas estas preguntas con los videos también. Mi página web nickarandes.com Tengo un libro Lo que pasa cuando dejas ir. Todas esas son simplemente cositas que yo he hecho por alguna razón misteriosa, como bien dice. No son importantes ni tampoco significa que te van a llevar a la salvación. Son simplemente quizá oportunidades para ver un espejo ahí, a ver si algo resuelve. Y pues nada, continúa disfrutando tu día y este... hasta la próxima.